Daniel Humbert, Coordinador de Educación y Seguridad Vial. Cuéntenos qué está sucediendo aquí en el campus universitario. Bueno, hoy se está desarrollando la octava jornada científico-pedagógica por una nueva cultura vial. Bueno, en este caso la temática es la enseñanza de la educación vial. Lo que nosotros los docentes denominamos la transposición didáctica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, un determinado grupo docente frente a un determinado grupo etario, es decir, de acuerdo a nivel inicial, primario, secundario o terciario, cómo enseñar la educación vial desde diferentes perspectivas. En este caso, por ejemplo, lo que primeramente se va a desarrollar es una actividad con personas ciegas de disminuidos visuales y con problemas motores. Es decir, nosotros cómo enseñar o cómo trabajar con este grupo de personas que tienen este tipo de discapacidades. Y que realmente yo creo que va a ser muy interesante porque va a ser algo teórico práctico. Es decir, los docentes que manejan esta especialidad lo saben en la teoría, cómo llevarlo a la práctica en la vida pública. Otra de las temáticas va a ser el tema de los radares, es decir, los cinemómetros en toda la provincia de Corrientes, para que los colegas estén al tanto de esto, porque tienen que estar homologados, tienen que estar aprobados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a su vez por el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que habilita que esos radares estén en diferentes puntos, no solamente de la ciudad capital, sino también de toda la provincia de Corrientes y a nivel país. Y a su vez también, por ejemplo, si a usted le llega una boleta de infracción, cómo actuar en estos casos. ¿En esta jornada quién ha sido destinado? Es para todos los docentes de todos los niveles, porque nosotros del Ministerio de Educación, y también es muy importante, la provincia de Corrientes es una de las pocas jurisdicciones a nivel país que tiene una coordinación de educación y seguridad vial. Es decir, ¿por qué? Porque uno de los valores fundamentales que nosotros trabajamos es el respeto por la vida, es el amor al prójimo, la empatía, porque cuando estamos nosotros en la vida pública cumplimos diferentes roles. Entonces, de respetar esos. Y a su vez también vamos a trabajar desde el punto de vista de la psicología emocional, es decir, frente a situaciones extremas o límites, que realmente no descarguemos las emociones negativas, sino lo positivo. Es decir, cómo abordar desde el punto de vista de la psicología esta temática. Y por último, vamos a cerrar con un grupo especial que viene de la provincia del Chaco, en donde es un grupo que trabaja desde el punto de vista del arte, con un personaje principal que se llama la Mona Chacha, en donde es, a través del arte, cómo enseñar nosotros, educación vial. Es decir, que la temática y el abanico es muy amplio, y siempre nosotros lo hacemos pensando en lo que nos solicitan los colegas, los docentes de toda la provincia. Y hoy lo vemos plasmado en esta octava jornada. ¿Acompañamiento de muchas entidades aquí en este lugar? Sí, a su vez, usted puede hacer una visita, por ejemplo, en diferentes gaseos, donde están ubicados, por ejemplo, la gente de las Trellas Marillas, que está la doctora Soto Ortiz, la municipalidad de la ciudad de Corrientes, que ha traído su parque temático vial para mostrar también a los docentes cómo se trabaja en esto. A su vez, los alumnos de la Tenicatura Superior de Educación Vial, para que puedan ver, por ejemplo, cómo es esta carrera y cómo se lleva adelante. También está presente la policía de la provincia de Corrientes, con su stand también. Y también la parte motorizada de la municipalidad de la ciudad de Corrientes. Es decir, que muchos temas para desarrollar. ¿Por qué? Porque esto es multifacético. El tema de la complejidad del tránsito es multifacético, entonces lo abarcamos desde todos los puntos de vista. ¿No será la última jornada, imaginamos? No, no vamos a continuar y vamos a seguir desarrollando siempre desde el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, apostando por la vida.